hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar a continuación imágenes de las primeras imágenes del nuevo red bull honda rv16 y bueno como sabemos este es el segundo monoplaza de la escudería red bull racing con motor honda y bueno y además y los pilotos siguen siendo lo mismo del año pasado el holandés max verstappen y el tailandés alex albon y bueno y además y además su presentación oficial fue 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 con un film in the end en el circuito de silverstone en gran bretaña precisamente y bueno qué les parece si vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a al auto rodando de la mano de max verstappen bueno aquí podemos ver nuevamente a max verstappen junto al junto al monoplaza bueno aquí podemos ver nuevamente al monoplaza rodando la pista de silverstone bueno aquí el monoplaza saliendo de de boxes bueno aquí podemos ver a la izquierda está el holandés max verstappen y a la derecha el tailandés alexander albon bueno aquí podemos ver nuevamente al auto rodando en pista bueno nuevamente el auto aquí rodando en pista bueno aquí podemos ver nuevamente al monoplaza rodando en la pista de silverstone bueno aquí podemos ver bueno podemos ver el auto en primer plano y podemos ver uno de los edificios de del circuito de silverstone en segundo plano bueno aquí nuevamente el auto rodando bueno aquí nuevamente el nuevo monoplaza rb 16 de red bull rodando saliendo a pista bueno aquí podemos ver al auto desde el costado desde el costado izquierdo bueno ahí podemos ver un detalle de el monoplaza bueno aquí podemos ver otro detalle más del monoplaza bueno aquí podemos ver otro detalle más del auto bueno ahí podemos ver otro detalle más del nuevo vehículo de la escudería red bull bueno aquí podemos ver nuevamente otro detalle del vehículo bueno aquí podemos ver otro detalle más del automóvil bueno aquí podemos ver el alerón del alerón del trasero de este vehículo bueno aquí podemos ver en primer plano el halo bueno ahí podemos ver nuevamente el morro frontal y bueno aquí podemos ver que están juntos a la izquierda Alex Albon y a la derecha Max Verstappen bueno aquí podemos ver a Alex Albon posando con su nuevo verola antiflamas y con su casco y aquí a Max Verstappen posando con su casco y su traje antiflamas bueno aquí podemos ver nuevamente a Max Verstappen posando con su traje antiflamas otra imagen más de Max Verstappen con su overall bueno aquí también con su overall antiflamas de la escudería Red Bull Alex Albon bueno aquí podemos ver el casco del piloto tailandés Alex Albon bueno aquí nuevamente el casco de Alex Albon visto desde el costado derecho aquí visto desde arriba visto desde atrás y visto a la izquierda y aquí podemos ver de frente el del piloto holandés Max Verstappen bueno aquí podemos verlo desde el costado izquierdo desde el costado derecho y desde arriba y bueno eso eso eran esa era la presentación de las imágenes y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno pues